de ceniza da inicio a la cuaresma para los católicos de todo el mundo, una de las celebraciones más representativas. Pero ¿cómo se desarrolla en Sonson? Teniendo en cuenta que la pandemia por COVID-19 continúa. El año anterior y debido a la cuarentena total que hubo, todas las celebraciones de Semana Santa fueron sin la presencia de público y transmitidas por los medios de comunicación. Simplemente sabemos que todo es tan incierto por la situación que se está viviendo de pandemia y todo. Lo primero que se tiene claro es que mientras hayan las posibilidades se tienen todas las celebraciones con o sin asistencia del público. Si las cosas siguen como van de pronto con la llegada de la vacuna y tantas cosas, pueden cambiar algunos elementos. Seguramente se ha dicho desde la conferencia episcopal la celebración de las Eucaristías, celebrando el respectivo, respetando el aforo, teniendo las medidas precauciones de bioseguridad. Se insiste mucho en la responsabilidad. Yo creo que todo este año que vamos a cumplir ya desde el 18 de marzo ha sido un año muy pedagógico de preparación a esta altura de la vida. Ya tenemos que saber que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser responsables como la existencia cada ocho días de aquí de la Catedral, invitándolos a asumir con mucha responsabilidad el cuidado y el autocuidado y sobre todo acatar las normas de bioseguridad que se nos piden. Hasta la fecha, como lo reiteran desde la Catedral de Sonzón, las celebraciones de Semana Santa se harán. Que haya o no presencia de público dependerá de las medidas que tomen las autoridades para esos días. Hasta ahora no sabemos nada, simplemente el parecer general es que si las procesiones están prohibidas, pues no se podrían realizar. Tendríamos que ajustarnos a lo que hicimos el año anterior a través de los medios de comunicación y pues esos eventos nacidos tendríamos que controlarlos. Entonces por eso siempre la insistencia de las normas que nos han dado la Iglesia es respetar el aforo, respetar pues y trabajar muy mancomunadamente siguiendo las orientaciones de la administración y del gobierno que es lo que se nos pide. Hasta este momento que tenemos, pues lo que la Iglesia siempre ha hecho, con personas, con participación o sin participación, se hacen las celebraciones, ¿cierto? Como hicimos el año anterior, no importa pues que hayan o no hayan personas, lo importante es que se tiene la celebración y nos podemos vincular a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces es una invitación a vivir nuestra fe con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y asumir como parte de esa responsabilidad la responsabilidad que tenemos en la vida social. Según las medidas actuales, las tradicionales procesiones no se podrán realizar este año, así como el viacrucis por las calles de Sonzón.